La charla que hoy desarrollamos es la charla que se refiere a aromáticas y plantas medicinales. Básicamente son aquellas plantas que la podemos utilizar en la cocina, que generalmente también las podemos cultivar en el hogar, en casa, y a su vez a través de una infusión las podemos consumir con un montón de propiedades medicinales que tienen y no las conocemos. Es parte de mi trabajo, yo soy asesora técnica nacional de viveros, es una habilitación que da SENASA, a su vez soy asesora técnica y comercial. Tengo un vivero en Juanario Luna y San Martín, que es Agroplanta San Martín. También hacemos las planificaciones y diseños de cortinas forestales y otras funciones afines con respecto a todo lo que es parques, paseos y espacios verdes. Bien, y en estos días de frío, se nos viene el frío encima, ¿qué infusión nos recomendás? Además, podemos hacer todas las infusiones, o sea, hay que ver para qué la vamos a utilizar, cuál es el destino. Obviamente que hay infusiones que son limitantes para mujeres embarazadas y para niños, pero la mayoría la podemos consumir después de un almuerzo, después de una cena y vamos a favorecer la digestión. Aunque no nos parezca, el romero, el orégano, el laurel, son todas plantitas que son herbáceas y en el caso del laurel es un árbol que lo podemos utilizarles las hojas y a través de esas hojitas vamos a obtener una infusión que nos va a servir para esto. Gracias.